y buenas gente que tal bienvenidos a este nuevo episodio de de dom estamos en el complejo de investigación avanzada un mañana mejor vamos que nos desfale el destino por ahora vean la instalación en plaza nos acercamos a investigación avanzada de la es hora de que nos conozcamos en persona mi despacho está en la segunda planta vamos a conocer a samuel geaiden este episodio me emociona el tiempo de mi vida conocer a samuel geaiden me gusta no hay ningún secreto se puede descubrir el nivel secreto aquí en el número uno hoy no hay nada que miedo este gigantesco centro de diseño y protección me voy sin investigar ya me voy sin ti oye que onda porque no hay monstruo ah no la guata oh chon la guapa necesita presencia demoníaca en niveles peligrosos bloqueo activo vamos por partir este primer camino a los baños hay alguien en los baños? no pero puede puedo encontrar los cabines sin miedo con una. en un viaje y es un problema ya la luz hay que ver el lugar si crees host, desamia Una disculpen si hago esto, pero no hay un secreto por aquí, jaja, ya me voy a dar ni mucho, ya vamos, ah mira que lindo, ay aquí está, aquí, permiso, oh para completar el destino, ay vamos, 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 ahora voy a poder mejorar la munición, guay, que ruedas, guay, que ruedas, guay. Buenísimo Es bonito de desintegrarlo Muerte viejo No me interesa, no se que no me interesa escuchar Oh, ya se, a cerrar el mecho Uh, que es ese wey Uy, es mas facil esquivarlo ya cuando Muerto Muerto ¿Y cómo traerás la situación? Por supuesto Creo en nuestra labor Pero ¿Para qué podamos progresar? Tendremos que hacerse ¿Para qué? ¿Para qué? No me dejo escuchar Y en ningún rato esto es un imbécil Voy a leer lo que nos diera Oh, veo, veo este ¿Aca hay algo? Wow No Ya terminemos de mejorarla, ya No No, pues eso no Yo quería leer Tengo runas nuevas Tengo runas nuevas Ah, tengo runas nuevas, ¿qué dice este? Oh, ya, muy bien Eso para modo pesadillo Ya, complejo de investigación avanzada Bienvenido apostolante a nivel 3 Teas, elevado a la siguiente del pensamiento Acciones previas han sido purificadas Por la ciencia Y ahora ves como las cosas como realmente son El auténtico poder de la energía Arjun, bajo liderazgo de la OAS Nos impulsará hacia una nueva era para la humanidad Se acabaron los secretos, basta de esconderse Viaje hacia el último nivel que empieza aquí Nuestra comprensión de la existencia La pan dimensional aumenta cada día Al empezar a darnos cuenta del auténtico poder que incluye Desde el infierno nos convertimos en algo Mucho más importante de lo que queríamos posible Tu vida como populante de nivel 3 Es algo más que tu trabajo La comprensión espiritual de quienes somos O lo que estamos destinados a hacer Con cada artefacto en que catalogas Cada prototipo, que arma que creas Y cada hereje que conviertes El miedo al infierno se ve como lo que es en la realidad Emociones falsas que parecen auténticas Y ahora más tenemos el fusil caos El dron de campo El dron de campo Osea Estoy sin energía Menos mal que esto, bueno, deja el agua Oh, que chica Presencia demoníaca en niveles peligrosos Coloquio activo No veo a nadie Que extraño el ambiente Se va a poner rebeli Estoy seguro Es que hueá Como que estuviera preparándome Buenísimo Oh, ahora tiene 4 No puedo apretar lejos No puedo apretar lejos No puedo apretar lejos No, toca No puedo apretar lejos No puedo apretar championship No puedo apretar lejos Algo Ok. Las chicas Me pregunto si habrá otro equipo de institución para poder matar. Sería bueno. Oh. 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 Ya no entendí nada. Ahí sí que no entendí nada. Oh. Este juego está muy bello y curioso. Veamos. Ahí. Ya. Cero por ciento. ¿Por qué cero por ciento? Ah. Las ejecuciones pueden realizarse de distintos ángulos. Incluso desde la red. SДа. Para así no entendí nada. Dedicé la prisión. Un placer efectivamente. Es humano. Uno gráfico es uno de ellos. Me preguntoальная arquitectura. Tiene tocas unos futuros en el pecho, y sub입니다. Mira la abuelo. ¡Oh. Estoy despejando todo porque es un moneda chulo, me voy a mentir al principio. Uy, eso creo que es Berserk, ya que bien, no lo habia visto recientemente. Ya, vieron caer el Berserk, ahora vieron caer el Berserk. Ya, vieron caer el Berserk. Ya, vieron caer el Berserk. Ya, vieron caer el Berserk. Los chicos son de mas bajo rango y los que mas te hacen daño son como odiosos. Ay, que pasé esto de nuevo. Ya, vieron caer el Berserk. Yo no he visto estas partes porque... Si también tengo que perder alguna vez como a mostrar un video despertando que soy puto. Ya, vieron caer el Berserk. Ya, vieron caer el Berserk. Sabiendo que... No lo soy. No lo es MAL. Ya, vieron caer el Berserk. ah no wey no lo hice Oh Y 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 Ay no wey, estos viejos no me gustan Ah Puta la hueona esta, vera Ay Ya Ahorita es wey Hay que tocar una chica de aire Ahí está, ven Ay No, no no ¡Oh! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Casi quedé en uno de pie la vieja! ¡Uuuu! 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 ¡Aguantícale que bala! ¿Dónde estáis con chido madre? Voy a matar a todos. ¿Dónde estáis? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No se puede! ¡Yaaaaa! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! 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 más impresionante es que destruyó un muestral bajo sur y drácora de la energía Arjen despegó. El trabajo logrado en las instalaciones Arjen destruyó las fronteras de nuestro conocimiento de origen. Como el propio Samuel dijo, reescribimos el libro y lo titulamos Arjen. Tras la presentación de la Matriz de Distribución Global de Energía quedó claro que quien controlaba realmente lo hubo así. El retorno triunfal de esa mujer en el poder fue más que evidente. Una impactante demostración de osadía y arrogancia cuando por fin se encendió la MEDGE. Samuel Hayden apareció en directo delante de la Torre Arjen, moviendo una enorme palanca de activación de 4 metros para enviar el primer paquete de Arjen a la tierra. Y de este modo envió un mensaje muy claro en la ventana diciendo, solo hay un hombre que va dentro de la energía. Vale, perdonad, perdonad. Aquí está. Ahí está, ya. Yo quiero seguir investigando. Hay que meter huella en tierra. Heee, esta estaba buscando yo. Esa rara que no encuentre una de aquí. Esa preto. Preto. A ver. Vale. Oye si con la pincha no puedo tener nada de aquí. Tengo dos. Estos necesitan dos. Ya, a estas no. Pero, ¿que hace la otra? Aumenta el número 12 de carga. Sabemos lo que va a ocurrir acá, mira, bueno, si vas rápido, salió pelotudo, jaja. Bueno gente, volvimos, disculpen, no sé qué pasó, se cortó la grabación. O sea, no se cortó la grabación, se cayó el juego, se cerró inesperadamente. Ya. No vamos a ir hacia allá, vamos a combatir mejor. No. 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 ¡Ah! ¡Ah! No voy a jugar bastante... ¡Oh! ¡Estos son como los que salen en el mall del Plutal Doom! Que tiran ácido... ¡Buena! Que bueno que hayan variaciones de nuevo... ¿Cuál vamos a ver ahora? Eh... Ciber Mancus... Los demonios del linaje Mancú llevan fascinando a los científicos del proyecto Lázaro Desde hace mucho ansiosos por comprender la biología de estas criaturas Un equipo de biogenetistas liderado por las otras personas Fue enviado a investigar y manipular el comportamiento y los efectos de las criaturas Ir descubriendo para saber más del... Del Lore De Doom Ya... Seguimos avanzando con las instalaciones... Lázaro Para... Conseguir el artefacto de... Tears... Olivia... Yo creo que ha encontrado... No... Yo le puse a iniciar a Quiero a morir... Armado con un fusil de asalto pesado elimina a todos los blancos antes de que se acabe el tiempo Después cada baja... El movimiento solo está permitido durante 3 segundos... O sea... Me puedo mover ahora... Yo una vez mate al primero... Solamente voy a poner en memoria de 10 minutos... Tres... No... No... ¡Vamos! Ay, no entendí nada atrás, ¿no es que yo pusiento más en marcha arriba de lo que en el primero?